Hemos invitado aquí al estudio a Ivonne Ortega Pacheco, ex gobernadora de Yucatán y actual coordinadora de los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Una fuerza que es bisagra importante en el Congreso de la Unión. Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Pues estoy, ya, gracias por el café. Para terminar de recuperar un poco el asombro, porque la reforma les pasó a ustedes por encima, los atropelló. Bueno, la reforma dejamos en reserva porque, como lo hicieron, nos dejan muchos activos políticos y jurídicos para poder presentar. De hecho, yo estoy valorando ya con el equipo jurídico presentar un amparo en lo personal porque se violentaron todos mis derechos como ciudadana legisladora. Entonces, creo que esta prisa en la que pretendieron sacar una ley afrastra, que hemos visto en muchas partes de la historia de México, estas condiciones, pero nunca en una que afecta a un poder del Estado. Entonces, violentaron desde el reglamento, la ley, la Constitución, se lo pasaron por el arco del triunfo. Ahora, tú mencionaste la palabra prisa. ¿Cuál es la prisa? ¿Acaso vaya a enlodarle la corona a Claudia Sheinbaum, la más votada, la primera presidenta, y que de pronto el país esté tan convulso que ella no pueda empezar a gobernar? Yo le estaba comentando en la Jucopo, que ahí estamos los coordinadores de cada bancada. Yo le decía, particularmente a Ricardo Monreal, le decía, hoy no entiendo cuál es la prisa, o sea, es un momento histórico para nuestro país, es la primera presidenta mujer. Yo no sé si hayas votado o no por ella, pero ella va a ser la primera presidenta mujer. ¿Cómo por qué? No hay fechas peritorias, ¿cómo por qué votarlo ahora? Y no tienen respuesta. Ya empezaron a dar una respuesta, dicen, porque el pueblo votó por esa reforma, ¿por qué tiene que ser tan rápida? Bueno, si el pueblo votó por esa reforma, pues que sea cuando la presidenta ya haya tomado protesta. Si votó por la presidenta, no por esta. ¿Y la bien votó? Y la bien votó, 36 millones de votos. No entiendo. De verdad he vivido en muchos procesos. Ahora quiero comentarles que me llaman de la Cámara de Diputados al principio y me dicen que voy a estar en la mesa de decanos. Ahí me cayó la edad. Y es que yo fui diputada federal a los 29 años y en el orden se hacen, mientras más legislaturas hayas estado, ¿en qué orden y en qué tiempos? Entonces cuando hacen y lo quieren ser paritario, pues solo era Doña Efigenia y yo. Y ni modo, pues tuve que estar en la mesa de decanos. Pero tú cuando hablabas de, es un acto de revancha, es una perversidad directamente del propio presidente que lo pide casi como un regalo porque lo dijo Mario Delgado. Pero además lo dicen. Quiero llevarme este regalo, regalo, pero ¿para qué un regalo envenenado? Un regalo envenenado que, por ejemplo, tiene muchas cosas que todavía es una ambigüedad. Yo comentaba, ¿qué pasa con los congresos locales? Porque estás tocando un poder. Ves que la reforma tiene que pasar dos terceras partes de Cámara de Diputados, dos terceras partes del Senado y 17 congresos de 32 para que pueda ser constitucional. En este caso vamos a suponer que lo pasa a los 17 congresos y vamos a suponer qué pasa. ¿Qué pasa con los estados? ¿Qué pasa con el poder judicial del Estado? Si tendría que modificarse el poder judicial del Estado, entonces tendría que haber una reforma constitucional estatal. Y yo, por ejemplo, diría, si soy la gobernadora de Yucatán y yo estoy contenta y la ciudadanía está contenta con la repartición en los tres poderes, pues entonces, ¿por qué voy a modificar mi constitución estatal por la venganza o capricho de alguna persona que le tocó ser presidente de la República? Que además no está entrando al fondo de la misma reforma, sino cambiando gente nada más Estrictamente, una de las cosas que dicen verticalmente, todos los jueces, todos los ministros, todos los magistrados son corruptos. Así los… Tal cual. Sí, pero entonces si todos los ministros y todos los jueces son corruptos, pues que los procesen. Y, pero, son corruptos, pero le dan la oportunidad que puedan inscribirse para poder ser. Entonces, pues si es corrupto, debe tener oportunidad, debe ser procesado. ¿Dónde está el rival más débil en el Senado de la República, según cuántos surgen nombres? Nosotros somos cinco, se generó una expectativa muy grande por Daniel, porque no lo conocía, nuestro senador de Campeche, paisano nuestro, porque uno no lo conocía, en dos no estaba aquí y no podía salir a decir su condición, pero desde que lo decía, yo le decía a la gente que conocía, es imposible, a ver, Eliseo, que es un líder político, está perseguido políticamente por la idea de Salazar. Tres años que no ve a su familia. Imposible que… Este, a la presidenta municipal la tienen que hacer afirmar una vez cada mes al diputado local. Bueno, tiene cualquier cantidad de procesos, digo, no veo en qué sentido pudiera… Y cuando platicé con él me dijo, imposible, Ivonne, me dijo, ¿cómo crees? Y lo dice, de hecho, en su… Ya, de hecho, públicamente ya lo manifestó. Pero en redes sociales hacía esperarnos todavía. Bueno, la ventaja es que creció 800% su cuenta de Twitter. Eso sí, ¿eh? O sea, en MC no habita Judas. En MC no, lo puedo decir con toda claridad, puedo decir quiénes son. Los senadores son Clemente Castañeda, de Jalisco, Alejandra Barrales, de la Ciudad de México, Amalia García, es gobernador de Zacatecas, Luis Donaldo Colosio y Daniel Barrera. Esos cinco. Los cinco ya han manifestado. Hemos visto en redes sociales, Riquelme, Probabilidad, Yunes. Yo diría en el caso de que efectivamente… Es uno el que necesita nada más. Pero a ese uno le va a caer todo el estiércol del sexenio encima. Y de la historia. Y de la historia. Y de la historia. Y de las dos partes. Este es un momento de verdad fundamental para el país. Un quiebre nacional. Uno, en la lectura decirle, a ver, puedes ganar una mayoría simple, por cierto. Los votos que le dio la ciudadanía a Morena fue mayoría simple. Pero el INE y el tribunal le dieron mayoría calificada. Por ejemplo, a nosotros que sacamos seis y medio millones de votos, representamos 11.4% de la votación nacional. Tenemos, deberíamos de tener 14 senadores y tenemos cinco. Deberíamos de tener 46 diputados reales. Por el tema de la representación. Ni siquiera de la representación. La Constitución, en el artículo 56, te dice, el partido que logre por sí mismo será la primera fórmula del Senado y la segunda fórmula del Senado, el que por sí mismo logre el segundo lugar. En nosotros, en Campeche y en Nuevo León, por sí mismos ganamos la fórmula del Senado. En Nayarit, Colima, Guerrero y Jalisco, por sí mismos ganamos la primera minoría. Y aunque estaba tachado el logo de Morena, el INE y el tribunal dijo, no, bueno, pues se los damos al verde o al pete. Sí, sí, sí. O sea, esos ganados por nosotros mismos. Solo ahí tenemos seis. Me queda la impresión de que hasta al INE lo perdimos en toda esta tropelía del 2 de junio. Te quiero comentar, soy la consejera legislativa de Movimiento Ciudadano en el INE. Yo hice un esfuerzo de 45 días de hablar de consejero en consejero. Una de las cosas que me sorprendió, por ejemplo, porque es nuestro paisano, Uquib. Yo le decía, oye, ¿dónde está el derecho humano, que es el primer artículo de la Constitución, votar y ser votado? Porque el que votó tachó el logo de Morena, no tachó el del verde y el PT. Entonces, ese voto le debe contar por sí mismo a Morena. Y me decía, no, el ciudadano pierde su derecho a elegir a partir de que cruza el logo. Le digo, oye, está bien grave, ¿no? Le digo, te lo voy a preguntar en el pleno para que lo digas así. Y en su intervención lo dijo así, pero lo modificó. Sí. Aquí le han dicho muchas cosas a Uquib también. Y esto detona todo lo que hoy estamos viviendo. Una soberbia total, te comento, y no sé cuánto tiempo tengamos. Sí, tenemos. En la Jucopo estaban… a ver, la Cámara de Diputados se toma un día así y el otro también. O sea, todos los días están tomando la Cámara de Diputados por diferentes temas. Y normalmente se hace una mesa de diálogo, se platica con ellos, se trata de llegar a un acuerdo y normalmente liberan una, dos puertas, tres puertas y se puede sesionar. Ellos llegaron a este grado de crisis, están en este grado de crisis, porque no quisieron hacer la mesa de diálogo. Proponemos la mesa de diálogo, la conforman siempre sí y solo sí, hasta que haya empezado la sesión. Las actividades de los jóvenes… Yo hubiera creído que el presidente estaba en su periodo de debilidad, pero los trae con un control a los diputados senadores. De hecho, muchos… ¿Qué videos de ellos tendrá? ¿Qué clase de información tendrá? Muchos en los pasillos y en lo corto, porque además quiero comentarte que, o sea, de cambio… O sea, no hay borracho que coma lumbre. A ti seguramente te confiesan que se sienten apenados por ser unos borregos. Sí, claro, estaban… hay muchos, no voy a aventanearlos porque no sé cuánto tiempo sobrevivan allá, pero me decían es que no… le digo, pues tú estás allá, o sea, plantea tu punto de vista. Me dice, es imposible, no se deja. Y te comentaba en el caso de la Jocopo porque le digo a Monreal, oye, ¿por qué no sometemos a votación si armamos la mesa de diálogo antes de la sesión o después de la sesión? No es lo mismo antes que después. Los jóvenes, por ejemplo, solo querían que recibiera el presidente de la mesa, Sergio Gutiérrez Luna, su documento y que lo leyera, porque en su inocencia de estudiantes creían que si con ese documento le iba a poder hacerle cambiar el pensar de… no se los quisieron recibir y mucho menos lo leyeron. Se hizo la mesa de diálogo y cuando empezamos a someter a votación en la Jocopo, para que veas el ánimo de este gobierno, se equivoca Reginaldo y Carlos Puente, PT y Verde, y votan porque se cree la mesa de diálogo antes de la sesión. Entonces, Ricardo les corrige la plana, les dice, lo sometemos de nuevo a votación. Y yo le digo, oye, ¿cómo? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Listo. A ese nivel. Le digo, buen arranque de legislatura. Ese es el editorial del sexenio, lo digo yo. Lo digo yo. Y lo digo desde la Presidencia de la República. Sí. Pero, pues, ahí estamos. Entonces, para concluir esta charla, ¿cómo va a empezar entonces Claudia a gobernar este país? Independientemente de lo que pasa en el Senado, porque ellos discuten el martes. El martes. El martes. Y deben estar votando por ahí del miércoles. Miércoles. Este, me parece que es muy peligroso ya tanto los trabajadores de Poder Judicial, como los estudiantes, como los… Oye, ver a jueces de distrito agarrados brazo con brazo para que estén… Gente que no salía ni a que le diera el sol en la vida. Que no saben manifestarse, inclusive se burlaban de ellos los… Sí, porque ellos presumen por mi sentencia, hablará mi opinión. Claro. Decían, no, por eso no salían a la calle jamás. Pero hoy están en la calle, el de los muchachos es súper importante, quiero decir, desde el 68 para acá, nunca, nada había logrado sacar a los jóvenes genuinamente. Universitario. El 132, Ayotzinapa, esos temas fueron aislados, pero hoy salen genuinamente los muchachos y, por ejemplo, hacen esto, cerramos la calle, no la cerramos, sí la cerramos, sí, ya la cerramos, pero ya la cerraron, y ahí están, están aprendiendo. Digo, si siguen en este ritmo, que se agarren, porque ya despertaron a las juventudes. Bueno, se parece a la foto de Kirchner cuando se despide de Buenos Aires, se eleva el vuelo y el peso se les desploma. Y empieza el IVA en la Argentina. Es un poco el vuelo a Palenque, Chiapas, de que, bueno, ahí los dejo con los bomberos, ¿no? Gracias. El país está incendiando y yo ya me voy, me voy a retirar. Ese es otro tema. Todos estos, los manifestantes dicen que no liberarán las instalaciones. Hoy la Cámara está en crisis porque no se pueden liberar los actos administrativos, no se pueden liberar los actos ejecutivos. Todos, no, todos a la Cámara. Ahí está toda la información. No lo esperaban. Con todo el colmillo de Ricardo Monreal, no puede avanzar. Cuatro de la mañana se le cerraron y no, o sea, yo, por ejemplo, estoy pidiendo las imágenes de la sesión porque en los votos en particular no había cuoro. O sea, si yo conozco a los diputados, casi el 70% son los mismos y estaban sus asistentes, sus choferes, gente diferente que no era diputada y levantaban la mano, la mano alzaba el voto particular. Entonces... Y les deben de dar a... Yo estoy pidiendo oficialmente, me la tienen que dar, la imagen de la Cámara de Diputados, de la Cámara de la Mesa Directiva hacia los diputados porque si me dan la que está de los diputados hacia la mesa, honestamente no me sirve. Pero no me la pueden dar porque está en el control, en la control matriz de... Está ocupada. Y bueno, Ortega, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias José Luis, creo que hablé como metralleta, pero bueno, hay tantas cosas que informar que me da muchísimo gusto saludar a mis queridos paisanos. Igualmente, muchas gracias por estar aquí y darnos un poquito de claridad y también de resistencia de parte de MC en el Senado de la República. Sí, me decía Roy Campos, me decía, tú eres la Dalí de las causas perdidas, le dije, pues así me dijiste la gobernatura y la gané, así que agárrate. Sí, sí, sí. Ahí está. Y bueno, Ortega, muchas gracias.